Dios les bendiga. ¿Ya se dieron cuenta que hermoso día nos está dando Dios? Saben muchas veces ni de eso nos damos cuenta, pero nos está dando un hermoso día. Y en este día tengo otra palabra al Señor para su vida. Se encuentra en Isaías 2, versículo 5, que dice así. Vamos, pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Mira, esto es Isaías diciéndole, recordándole a Israel y dice, deja que Dios sea tu guía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel decía que amaba a Dios, era el pueblo escogido de Dios, pero no estaba dejando que Dios sea su guía. Ellos estaban dejándose guiar por los ídolos que creían que ayudaban. Ellos se adoraban ídolos, se estaban dejando guiar por brujos, por brujería, tanta cosa. Se habían desviado de Dios y al tiempo estaban lejos de Dios. Dios ya no estaba siendo su guía. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, que decimos que amamos a Dios, conocemos a Dios, pero en realidad Dios está guiando su vida. Le hago esta pregunta, fóngase a pensar. Dios está guiando su vida o la está guiando la situación, la circunstancia que está pasando, los problemas que está pasando. Ya lo desviaron de Dios, la envidia, los celos, tanta cosa. Se ha dejado llevar por ello y se ha desviado del camino de Dios. Dios dice, yo quiero que sigas aquí. Yo les recuerdo en esta mañana, deje que Dios guíe su vida. Deje que Dios sea el guía de su vida y cuando eso suceda en su vida, a pesar de lo que esté pasando, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Su familia va a ser diferente, su matrimonio va a ser diferente. Yo le animo, deje que Dios sea su guía. Espero que tenga un hermoso día. Dios les bendiga.